¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira. Buah, es que este sitio es demasiado bueno que me he puesto. Yo que me he puesto es que es bueno. Es tan bueno, o sea, es demasiado bueno y creo que me voy a mover solo por eso. Porque si en 3-1 no hay diversión, ese es el problema, va. Es que estabas de espaldas, no con nada. Un archivador de espaldas era un poco sospechoso. ¿Dónde está el versioner? ¡Hostia, tío! El rey del camuflase. ¡Puta! ¡Hostia, por favor! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! Es que esto es lo que veo desde hace... Guau, es que era bueno el sitio, en verdad. Es que por un momento me lo he quedado mirando y digo... No me cuadra. Sí, sí. Pila de papeles, papeles, pila de papeles, papeles... No cuadra. A NACOI no lo encontráis, a él no lo encontráis, ya te digo. NACOI. Ni de coña, vamos. ¿Eres el único vivo que queda así? Sí. Joder. Es igual, aunque me muevas no me van a ver. No, de hecho, te estás moviendo ya, así que... Por eso, eh, no tiene mucho... ...misterio. Y tienes sitio para moverte, eh. Tienes más. Ya ves. Te quedan nueve segundos. Ya está, ya está. Es que aquí es imposible que te vea. ¿Donde estáis? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? A ver cuántas sillas son, una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro. Es que es fijo que hay alguno por aquí. ¿No estás riendo? Es que sí. ¡Tómalo por culo! A saber dónde estaba él, tío. Era un pichero. Un pichero ahí, de los que estaban con el sopa. Joder, pues un pichero se ve, eh. Es que estaba al lado de un montón. A ver quién queda. El cheiroz. Balón. Según maquinal. Otro o no. Plantas por la veras no son, así que... ¡Ay, mierda! Me disparo sin credo, joder. Es un poquito Bugs Bunny. No sé, me imagino que habrá algo. Bugs Bunny. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Buah! Quedo yo. Ahorrando balas. Ya, ya está. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Soy una silla, soy una silla. Y estoy bugueada, por eso no me muevo. Seguro que era el del Pachaval, seguro. Sí, si me habéis pasado durante un par de veces. Ahora mismo estoy girando. Un par de veces. Un par de veces. Un par de veces. Un par de veces.